ah a la hora serás como está bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal su canal nuestro canal voy a probar el cepillo ya estaba en su caja todavía el cepillo rayblum rayblum y dice que es un solo paso la verdad es que mis expectativas no están muy altas porque este tipo de cepillo nunca me ha funcionado en mi pelo o sea mi pelo es único especial por lo decimado en estos días he estado consumiendo mucho youtube y me ha aparecido varias veces este este cepillo rayblum que se ve súper grande en persona y cuando yo lo veía esas mujeres tratando lo se veía súper chiquito no se veía tan grande no se veía súper chiquito pero no se veía tan grande en persona es otro cual parece un blog y yo dije déjame probar este cepillo porque porque no y también yo vi a una niña una muchacha que su cabello era súper parecido a mí entonces a ella le funcionó yo dije y el día de hoy yo lo voy a estar probando aquí con ustedes vamos a ver si este cepillo hace maravilla conmigo tiene cuatro tiene tres tonos tiene un tono frío y eso como que se gira aquí para aprender apagar ahí se apaga un tono frío ahí está en el tono frío en el tono caliente bajito y en el tono caliente alto lo ven ahí yo voy a poner en el modo caliente bajito para que no me dañe los risos muchas gracias porque mi cabello es quizás vamos a empezar con este vídeo ok yo me dividí mi cabello en dos en dos partes iguales voy a empezar por la parte de abajo déjame ver qué lado empiezo voy a empezar por este lado antes de empezar me voy a echar un poquito del asesor es un poco del asesor para ayudar mi cabello hay que ayudarme un poquito porque voy a poner el tono caliente bajito no se enreda ahora mira Yo estoy sorprendida Yo no puedo creer lo que este cepillo ha logrado Miren esto Porque con la suera no se me da mucho ¿Qué? No puedo creer lo que este cepillo ha logrado Mira más O sea, la punta ya tengo que cortar, ¿verdad? Se nota ¿Y lo vienes? El líneas ya no lo tienes que hacer Cero salón El líneas ya está No puedo creer loco Chicos así No свое Con contacto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Déjame cambiarme el poloche. Volví. Déjame terminar con esto. Déjame... Echar el enlaciador. Déjame... 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 Acabé que hay que ayudarlo. Mi pelo es súper natural. Su pelo de... Cero de listado. Déjame... 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 Que respo Vamos a terminar con esto ya Pero esto es un trabajo grande Yo llevo un año, más de un año Rizándome el cabello Y por eso están así como ya les dije ¡Suscríbete! 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 La verdad es que yo no tenía la expectativa muy alta porque mi cabello hay que darle mucho manejo para que se lasen porque él no es un cabello así tan lacio no es un cabello para nada lacio es maserizado, crespo entonces hay que manejarlo mucho sorprendido estoy yo del resultado porque... porque con mi cabello hay que hacer milagros y bueno, se los recomiendo bastante este es mas para cabello que tiene el cabello lacio pero cabello como el mio, crespo aunque vamos a intentar ver con... si yo me hago los rolos primero y después me paso el cepillo porque así como que un paso para que mi cabello esté lacio no, no funciona mucho le di otra oportunidad a la plancha digo, al cepillo esta vez me hice rolo o sea... y después me seque con el cepillo y no... yo tengo que cortarme la punta eso está claro porque miren tengo muchísimo tiempo que no me corto la punta y ese es uno del problema de por cual no me está quedando como yo quiero pero... él me queda un poquito esponjado como quiera no como yo deseo que me quede ese cepillo no es para cabello como el mio es para cabello bueno eh... a mi no me funcionó mucho me parezco a la muñequita esa jajaja al meme y bueno así quedé por lo menos me lo manejo un poquito más porque mi cabello cuando está mojado esponjado es un peligro ustedes saben pero ahora yo me lo puedo agarrar cuando él está mojado y esponjado y se seca miren eso entonces ahora yo me lo puedo manejar me lo puedo agarrar normal pero si está esponjado no hay quien lo agarre ya ustedes saben por si tú tienes el cabello como el mio no te recomiendo que lo compres a menos que tú te lo quieras bajar un poquito eh... para hacerte una cola o algo así eh... te quieras bajar el tronco un poquito que a mi no se me baja tanto y esto que me eché laseador tengo un laseador aquí de Hair Plus mi sentirlo mucho yo sentirlo mucho pero el cepillo no te va a funcionar y bueno espero que les haya gustado este video voy a dejar el link de este cepillo en la descripción de este video no se olviden de darle un like a este video si te gustó suscribirte a este canal para que veas más videos como estos y como otros darle a la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo video y nos vemos en el próximo bye 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 bye